Yo pienso que la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas, la paz, la tranquilidad de todos, es una responsabilidad del Estado. Que nadie puede hacer justicia por su cuenta. Hay que buscar las transformaciones como se hizo en México. Entonces cuando estas comunidades deciden huir del gobierno, establecer sus propias formas de gobierno y deciden... Es que hubo un vacío de poder y en la política los vacíos se llenan. Y yo sostengo que las mismas autoridades, en algunos casos, promovieron estas autodefensas o estos grupos. Yo rechacé el que se permitiera eso. ¿Cómo vamos a permitir que la gente se arme en todas las comunidades? Y claro que ha crecido la delincuencia y sobre todo lo más lamentable, los homicidios. Porque ya está quedando de manifiesto otro error. Y los errores en política son como crímenes. De permitir el contubernio, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. A propósito de eso, en la comunidad de Aguililla, en Michoacán, existe una batalla en estos momentos hace varios meses ya. Entre dos carteles por el territorio ahí. Esto ha ocasionado un éxodo de muchísimas personas desplazados. Puntualmente en la Patzingán existen 540 desplazados sin ninguna ayuda de gobierno. ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar a estas personas que están completamente defensas? Estamos con más atención, con más presencia en la Tierra Caliente. Son por los faltados, en la noche de Aguililla no hay forma de entrar a nuestro lugar. Pero nosotros sí llegamos. La Guardia Nacional está llegando a todos lados. No es un problema sencillo por todo esto que estamos exponiendo. Nada más que ya no hay impunidad. ¿Y los desplazados? ¿Qué puede hacer con esta población tan vulnerable? Se está atendiendo, gobernación tiene un programa para esto. Ya no se da como antes. De todas maneras existe, pero sí hay atención. Hoy va a conocer el INEGI el dato sobre homicidios en México. Muy poquito. Pero hubieron menos homicidios en el 19 que en el 18. ¿Has que trae el objetivo del sistema de sanitario en 2019? Sí. ¿Y entonces qué da la diferencia ahí? Es que el INEGI lleva más tiempo, pero es lo más exacto. Yo espero que logremos la disminución. Es mi compromiso con paz y con tranquilidad. Porque la paz es fruto de la justicia. Lo que estamos haciendo ahora es establecer las bases. Para que haya justicia. Que no haya la monstruosa desigualdad económica y social que produjo el modelo económico neoliberal.